Más moda para compartir y disfrutar. Fiesta y noche para pensar en los bailes de egresadas, las cenas de fin de curso y todos los acontecimientos sociales que se sucederán vertiginosamente de aquí hasta el final del año. Por eso este espacio de moda le ofrece este diseño corto de microtool con spandex en un rosa pálido bien delicado. La profusión de drapeados estiliza y la sencillez del color se realza con la aplicación de flores de encaje. Damos una vuelta de página para ofrecerles una combinación de colores muy original, violeta y nude para la falda de encaje elastizado y el forro de satén que hacen el composé perfecto con el bustier recamado en lentejuelas de color cobre. La faja que remata en exótica flor define las líneas de la modelo. Un nuevo diseño corto en tonalidades muy jugadas te está esperando y es este de microtool color rojo vermellón en un dueto con el negro que se refleja en el ruedo, en la faja y en el ramillete de flores de gaza sobre el único hombro. Si preferís un diseño largo, esta creación de didamaro anticipa los colores de la primavera, fucsia, rosa y violeta en un excelente estampado floral, con detalles como el bustier drapeado, los breteles que se anudan en la espalda y la faja que remata en flor. Una colección espléndida y dos locales para disfrutarla, en corriente zaruma y en resistencia audaz.